Cierto, aun cuando los compañeros de la Corte se encuentran en una situación un tanto cuanto delicada por el tipo de funciones que se realizan ahí en la Corte, de todas maneras ellos no pueden dejar de tener el mismo sentimiento que nosotros tenemos de hacer algún acto de manifestación en contra de la reforma laboral. Perdón, en materia de justicia, ellos se armaron de valor porque de verdad que hay que tener mucho valor para hacer lo que hicieron, hacer una valla por los pasillos de la Suprema Corte por donde iban a pasar los ministros y mostrar su apoyo al movimiento de suspensión de labores que hemos llevado a cabo en todo el país. Ellos se quisieron sumar como trabajadores que son de esta institución que hoy con una reforma constitucional lesiva pretenden que se modifique por completo. Pues ayer en esta solidaridad ustedes se manifestaron, se expresaron, pero yo le leí después una declaración que hizo usted en torno a que no les dan los números en cuanto a los apoyos y se da ya prácticamente por perdida esta intención de detener la aprobación de una reforma judicial, maestra. No, yo la leí, es una declaración que puso el Universal poniendo en mi boca palabras que yo no dije. ¿Usted no la dijo? No, esa declaración la hizo, no, yo se los aclaré a los reporteros, esa declaración la hizo el diputado Saúl Telles cuando nos recibió los escritos que llevamos y que le entregamos en propia mano ¿Y qué nos explicó? Vamos a poner a consideración de nuestras fracciones parlamentarias y los restantes de oposición el escrito que ustedes aquí nos traen. Pero sí nos aclaró, nosotros estamos totalmente conscientes que los números no nos alcanzan, pero aún así yo me comprometo a que estos documentos que me traen, yo los voy a poner a consideración de mis compañeros. Eso fue lo que declaró el diputado Héctor Saúl Telles el lunes, que le entregamos los escritos, uno presentado por su fe, uno presentado por el colegio de secretarios y actuarios y uno más presentado por los compañeros representantes de los 32 circuitos judiciales de todo el país, del Poder Judicial de la Federación. Entonces, esa declaración la hizo él, eso fue lo que nos dijo. Yo se los cité ayer a los medios como haciendo referencia a lo que había pasado adentro de la Cámara cuando fuimos a entregar los documentos, porque eso fue lo que me preguntaron. Entonces, están poniendo en mi boca algo que no es de mi autoría esa expresión. Lo dijo el diputado Héctor Saúl Telles, lo quiero dejar muy claro. Pues muy importante, maestra Patricia Guayo, la aclaración, porque cuando yo leí justamente esta frase, pues me llamó mucho la atención que usted la hubiese pronunciado y dije, en cuanto tenga la posibilidad de conversar con ella, se lo voy a preguntar, porque pues sí daba la impresión de que ya daban por perdida esta reforma y que contrasta justamente con todas las iniciativas que han estado ustedes teniendo en torno, incluso no nada más los trabajadores, los jueces, de llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes se mantienen en su intención, en su interés de que se frene esta reforma judicial. ¿Y qué opinión, maestra, le merecen las declaraciones que hizo ayer Ricardo Monreal de que, pues no va a haber tanta prisa, de que se va a respetar todo el procedimiento legislativo? ¿Es una ventanita, es una puerta quizá de esperanza para ustedes? Sí, escuché claramente las referencias que hizo el senador Monreal. Sin embargo, no hay que dejarnos engañar porque son tramposos. En Morena son tramposos y se aprovechan de algún tipo de declaración para que se lea una información distinta. Lo que mencionó ayer Ricardo Monreal es en relación a la reforma electoral, no a la reforma del Poder Judicial de la Federación, que son cosas totalmente distintas. No, digo de la reforma judicial y luego de la electoral, porque hablaron de las dos reformas, digo que la presidenta les había pedido que no se apresuraran. Yo vi la conferencia de prensa y bueno, supuse que la intención con estas palabras, Patricia, era pues dar certidumbre de que no se va a aprobar fast track y que esto no iba a ocasionar que después se recurriera, como ha ocurrido con otras reformas fast track, ante la Suprema Corte por violar justamente el procedimiento legislativo. O sea, sí habló de la reforma judicial, de que sí se iba a empezar la discusión el 1 de septiembre, pero que eso no quería decir que necesariamente, incluso lo mencionó Monreal, se iba a aprobar, ¿no? Sino que simplemente se iba a empezar con el trámite. Eso me gustaría verlo. Me gustaría verlo en la Cámara de Diputados, que es la primera que va a pronunciarse sobre el tema. Porque una cosa es lo que sale a declarar el senador Monreal y otra cosa muy diferente lo que sucede en los hechos. Y le pongo un ejemplo muy claro. El senador Monreal también se pronunció en el sentido de que si se implementa y se concreta la reforma judicial, pues que va a costar más o menos unos tres mil millones de pesos hacer todo el proceso de votación para elegir a jueces y magistrados. Sin embargo, dentro de los documentos que se anexaron al proyecto de reforma, se agregó el dictamen de impacto presupuestal que elaboró la Secretaría de Hacienda en conjunto con la Secretaría de Gobernación, y en donde dijeron que no hay impacto presupuestal. Y que en el caso de que lo hubiera, el dinero se tomaría de los cideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Entonces, él hace unas declaraciones y podrá hacer todas las que quiera, pero lo que sucede en los hechos es lo que tendrá valor. Y nosotros no vamos a dejar de luchar hasta que, si es verdad que van a tirar a la basura ese proyecto que hoy están revisando, y que se haga uno nuevo, lo queremos ver que pase, que de verdad suceda, no lo que salga a declarar a algún político. Sí, el nuevo ya sería el electoral, eso ya es otro tema, y ahí sí, como no se ha dictaminado antes del 1 de septiembre, por ley se tiene que desechar el proyecto, porque no alcanza a dictaminarse antes de que termine esta legislatura. La nueva no puede retomar un proyecto, una iniciativa que no se ha dictaminado, y entonces el electoral va por otro rumbo, ahí sí se tendrá que hacer uno nuevo. En el caso de la judicial, pues ya está más que aprobado el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Patricia, ¿qué otras acciones tienen ustedes previstas en esta lucha que están dando para frenar el avance de la reforma judicial? Nosotros estamos muy al pendiente de todo lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, inclusive hoy mismo en la Cámara del Senado, perdón, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y seguiremos estando al pendiente de lo que vaya a pasar en la Cámara de Senadores, en la propia Cámara de Diputados, el 1 de septiembre, y los días subsecuentes. Y tomaremos las acciones que sean necesarias y contundentes, de acuerdo a los eventos como vayan ocurriendo. Pues estaremos pendientes, Patricia Guayo Bernal, secretaria del décimo tribunal colegiado en materia del trabajo, pues de lo que decidan hacer los trabajadores y cómo continúan con estas protestas. Le agradezco por lo pronto que se haya tomado unos minutos para conversar con nosotros esta mañana.